que se llama Por el viejo barrio y dice así Así como te recuerdas como quiero recordarte por eso no quiero verte por eso no quiero hablarte como te recuerdo ahora es como quiero recordarte Me he contado que te vieron allá por el viejo barrio te arrastramos por el suelo más allá del campanario Me he contado que te vieron allá por el viejo barrio y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio y pensar que te perdiste por no haberme preguntado yo que todo lo ofrecía sin pedirte sin pedirte nada a cambio sin pedirte nada a cambio y a mi puerta y a mi puerta vas llamando que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando y a mi puerta vas llamando y a mi puerta vas llamando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!